¿En dónde está ese cobarde? Que te juro, amor sincero, al que al local le entregaste tu corazón con esmero. Es un malagradecido, que pronto se le ha olvidado, que estando solo y herido, tú le tendiste la mano, ¿dónde quedaron los versos? ¿Dónde quedaron las rosas? ¿Dónde quedó aquel amor y compasión, que conquistó a tu corazón? Que ahora es un tirano, que te trata tan mal que se le pasan las manos. Cuando te hace llorar, no se da cuenta que tú eres aún muy hermosa y lo puedes cambiar. Que ahora es un tirano, que te trata tan mal que se le pasan las manos. Cuando te hace llorar, se le olvidó, que tan solo por ti tu alma buena, él está donde está. Es un malagradecido, que pronto se le ha olvidado, que estando solo y herido, tu le tendiste la mano, donde quedaron los versos, donde quedaron las rosas, donde quedó aquel amor y compasión, que conquistó a tu corazón. Que ahora es un tirano, que te trata tan mal que se le pasan las manos. Cuando te hace llorar, no se da cuenta que tú eres aún muy hermosa y lo puedes cambiar. Que ahora es un tirano, que te trata tan mal que se le pasan las manos. Cuando te hace llorar, se le olvidó, que tan solo por ti tu alma buena, él está donde está. Que ahora es un tirano. Que ahora es un tirano. Gracias por ver el video.